DE LA MUCHACIÓN DE LA DAVID CEPEDE ES UNO DE SUS ACTORES QUE NO SE ACOMPLEJAN PARA NADA AL INTERPRETAR EL PERSONAJE DE UN HOMOSEXUAL Y SI ES NECESARIO, BESAR A OTRO HOMBRE EN LA BOCA. EL MUCHACHO LO HACE SIN PROBLEMA ALGUNO. YO CREO QUE UN ACTOR TIENE QUE ESTAR ABIERTO A TODO TIPO DE PERSONAJES, UN ACTOR NO PUEDE CERRARSE CUANDO UN PROYECTO ES INTERESANTE, NO ME ASUSTA EL TEMA, AL CONTRARIO, CREO QUE PUEDE SER UN GRAN RETO ACTORAL, ASÍ COMO MUCHOS OTROS PERSONAJES QUE ME FALTARÍA POR INTERPRETAR. ESO SÍ, SIN DEJAR A UN LADO LA ACTUACIÓN, LA MÚSICA SIGUE OBSESIONANDO A DAVID Y AUNQUE ALGUNOS LO CRITIQUEN Y SE BURLEN, EL GALÁN CONTINUA TRABAJANDO Y TRABAJANDO EN SU CARRERA COMO CANTANTE. APARENTEMENTE HA SIDO UN CAMBIO MUY BRUSCO PERO YA LLEVAMOS ALGUNOS AÑOS TRABAJANDO EN ESTE DISCO, SIGO PREPARÁNDOME CON MIS CLASES DE CANTO, CLASES DE BAILE, HAY RITMOS QUE SON MUY PEGAJOSOS Y CONTAGIOZOS, SIN EMBARCO CREO QUE LO IDEAL ES LOGRAR UNA MEZCLA EN QUE HAYA UNA LETRA QUE TE DIGA ALGO Y OBVIAMENTE UN SONIDO QUE TE CONTAGIE, ESO SERÍA LO IDEAL. LO CIERTO ES QUE TODA ESTA INCURSIÓN DE DAVID EN EL MUNDO DINERO DE LA MÚSICA HAN PROVOCADO QUE EL MUCHECHO INVIERTA UNA GRAN CANTIDAD DE DINERO PERSONAL, PORQUE AUNO CUENTA CON EL APOYO DE LAS GRANDES TRANSNACIONALES DE LA MÚSICA. NO, DEFINITIVAMENTE SI FUERA POR DINERO CREO QUE HEMOS INVERTIDO MUCHÍSIMO, LA GENTE NO TIENE IDEA LO DIFÍCIL Y LA CANTIDAD TAN GRANDE DE DINERO, DE ALGUNA MANERA QUE HAY QUE INVERTIR, HAY QUE SACAR LOS AHORROS. MÚSICA.